¿Quién quiere tirar lápiz de piedra? Ya llevo tablas. Después, después. Hay que poner unboxing. Quiero saber lo que hay en la casa, ¿no? Vení a jugar. Muy buenas retrofrikis. Es Jaume del canal Proyecto Japan. Nos ha traído cosita, ya nos contará después. Tenemos a Dani. Y RUM. Y tenemos a Susa. Luego tenemos para ahí... Mira, hoy no le voy a dejar presentar el último. Tenemos a Kike. Hombre, hola, gracias. Retro tema. Bueno, a mí me moló. Es decir, yo recuerdo que la primera vez que jugué un juego 3D, después de llevar toda la vida... Vida, era un crío, ¿no? Después de llevar toda la vida. Jugando... Creo que... No sé si fue con el Sonic CD o con el Sonic 3D directamente. Que me acuerdo que rogué, rogué, rogué y no sé si... Un cumpleaños o Reyes o algo así que está cerca. Me regalaron el Sonic 3D. Me acuerdo que... O sea, yo tenía Mega Drive con el Sonic 1, el Mega Games 1 y ya. Y con eso sobreviví hasta el Sonic 3D. Y alquilando juegos en las tiendas de estas... Y alquilando juegos, ¿no? Claro, te compraban un juego al año, ¿no? Claro, pero sí, sí. Me compraban un juego, pero tuve muy poquitos de propiedad, ¿no? Luego lo típico que ibas a la tienda y ibas alquilando cada fin de algo, ¿no? Pero me acuerdo que, hostia, que lo flipé, lo flipé muy mucho con el Sonic 3D. La primera vez que juegas, molaba y... Y hostia, y era el modo en 3D y giraba y veías que era fácil controlarlo, o sea, con la Mega Drive. Y flipabas bastante. El 3D era el que era isométrico, ¿no? Sí. Sí, sí. Va. Es que los juegos de lucha solo hay uno que me gusta en 3D. El nuevo Super City Fighter de la Switch. ¿Calibur? Bueno, son Calibur y los de Out of Alive, pero de Play 2. Yo creo que donde más me ha molado a mí el tema de que los juegos ya pasen a ser 3D es el tema de shooters, el tema de poder ir caminando y jugar. Porque yo me acuerdo que cuando jugaba... Me acuerdo que tenía el Quake y algún juego así para... El Doom, ¿no? El Doom, pero para PC, ¿no? Y me acuerdo que, hostia, que yo jugaba, pero, hostia, me aburría un poco. Pero cuando no empezó a ser en 3D y verlo todo ya más mejor, hostia, ahí es cuando más me han enganchado. Sí, además, sobre todo, claro, es lo que tú dices, especialmente, hasta que no fue 3D completo porque el Doom en realidad eran gráficos 2D, no recuerdo la tecnología, que daba la sensación que fuera 3D, pero era 2D realmente. Sí, era 3D simulado. O sea, tú sí, además tenía una explicación y había unos algoritmos y tal. Entonces yo recuerdo que hasta el Quake, que fueron por primera vez 100% 3D, ahí además ya podías apuntar hacia arriba, podías moverte y tal. Y yo flipé mucho, flipé mucho porque con el Quake, claro, los poligonados y todos los modelados eran muy toscos. Era el hombre cabeza y cubo y tal, las texturas eran todo muy... Era como Minecraft, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nadie tenía dedos, todos eran puños cerrados y tal, que eran cubos ahí. Claro, era todo muy precario, pero aún así yo recuerdo de re-fliparlo, de decir, hola tío, es 3D, mira, hola, agua, hola, partículas. Partículas que eran cuadros pixelotes, así cuando petabas a alguien. Que lo ves ahora y dices, hostia, vaya mierdolo, ¿no? Pero claro, te pones en la piel de un chaval de 10 años, que es la primera vez que con un juego así, hostia, pues lo flipabas en colores. Lo malo del 3D es que veo que es lo que peor envejece. O sea, el 3D es lo que peor envejece. Tú juegas a un juego 2D y realmente tiene que ser muy, 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 muy de las primeras generaciones para que digas, pero a la que ya son 8 o 16 bits, ya está, ya flipas y dices, qué guay, y te sigue molando a día de hoy. Pero en 3D, yo la única cosa que no me moló de 2D al 3D fue que fue como una especie de migración obligatoria y renegamiento, bueno, que sí, de lo anterior, ¿vale? O sea, era como, ya no mora a las 2D, ya no se puede hacer 2D, todo tiene que pasar a 3D. Entonces, claro, había juegos que se adaptaban de puta madre, como, pues, un Doom, o sea, un shooter en primera persona, o en tercera persona, o cualquier cosa que en tercera persona estuviera bien elaborado. Pero claro, juegos como Red War Gym, o el Flashback, a la que pasaron a 3D, o el Worms en 3D, que además la jugabilidad se rompía, se rompía totalmente. Porque como en 2D, 3D, claro, o sea, hay que tener en cuenta de que, por mucho que el juego esté en tres dimensiones, no lo estás viendo en tres dimensiones, lo estás viendo en dos dimensiones porque no tienes profundidad. Entonces, claro, en el Worms, ¿qué ocurría cuando sacaron el Worms 3D, 3D, que todo era en 3D y te movías en 3D y apuntabas en 3D y todo? Que claro, te costaba apuntar de decir, pero ¿cómo le doy a este si además no lo veo? Y tal, claro, fue un fiascazo. Y entonces volvieron al 2D, aunque a lo mejor fuera 2,5D. Ya que yo creo que todo es en 3D, pero todo es en 2D. Hay juegos que, sagas, que de hecho se forman a la mierda, porque pasa Fake to Black, que es el Flashback, ya la segunda parte en 3D. Fue un fiascazo porque, claro, pasas de unos gráficos muy detallados en 2D, a... el señor... el señor de este aquí y todo... Un muñeco de los chinos. Sí, es que es eso, es que es un stick que está cuadrado, claro. Ya, pero es que eso lo vemos ahora. Yo creo que estoy un poco con lo que decía yo, de que en aquella época todo lo que veías te molaba. Y la situación de aquel momento, el mundo lo que te condicionaba era que pasáramos desde Sprite al polígono. Sí, 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 no, porque yo, por ejemplo, ya te digo, el Quake 1, a día de hoy lo veo y es como, Dios mío, pero... Claro, lo vemos con perspectiva, ¿qué? Sí, sí, no, pero me refiero, en su momento lo flipé, ¿vale? Y aún hoy lo miro pensando con la cabeza de antes y sigo diciendo, es la hostia. Pero hay juegos que, en su momento, los vi en 3D y fue como... Vale que sea en 3D y el 3D molaba porque era algo como muy místico y era como algo todo muy nuevo y era una nueva experiencia que te habría formas de jugar que en 2D no puedes. Sí. Pero no estaba bien hecho el juego. O sea, a nivel gráfico sí que lo podía petar, pero a nivel de juego dices, es que el juego ha perdido. Yo te digo, como el Worms, en 3D. Decías, sí, no, no, si es que gráficamente y en general es muy innovador. No, si yo ahora me pongo a venir para atrás y sí, pero en aquella época todo nos molaba, todo lo que salía de polígonar nos molaba. Era raro que nosotros dijéramos, sí, pero... No, 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 hubieron fiascazos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hubieron fiascazos porque ahí... Pero me refiero a nosotros, con respecto a nosotros en aquella edad, como nos pilló y tal. Por supuesto que había cacalorrios, o sea, había cosas tremendas. Pero fiascazos me refiero en el sentido de petó el juego por la jugabilidad, porque es lo que te digo. Sí, sí, sí. Había un juego, por ejemplo, se dieron el caso con el Turo, ¿vale? El Turo que era un juego, que era un juegazo, pero incorporó cosas que dices, en 3D no. Pero siendo un juegazo, ¿eh? Sí, 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 pero por ejemplo las plataformas estaban muy mal hechas. Es que plataformas en 3D es una mierda. Entonces, claro, es un tipo de juego que en 3D es un follón. Mira, mi primera experiencia que yo recuerdo en 3D, que yo sí... Bueno, entonces, ¿eh? Pero, ¿eh? Te caes. Sí, pero en 2D. Yo, por ejemplo, no es lo mismo lo que ha dicho Gany, de que en 2D y medio... Sí. Sí que tenía atención. Había un juego que tú lo jugabas. Eran en 2D, eran en 3D, pero eran en 2D simplemente. Claro, en 2D y medio sí que funciona. Sí. Sí, porque sabes que va por esos carriles y no te escapa. Mi primera experiencia en 3D, que yo sí que dije, ostras, esto... Era en la Play 1 con el Jumping Jack Flash. El conejo. Sí. Que era, tú ibas con el conejo en visión subjetiva, un conejo robotico. Que era una mezcla entre Gundam y un conejo. Sí. Que es chulo. Que tú, o sea, era todo isométrico. Tú saltabas y el mundo se alejaba. Tú podías ir a aquella plataforma de allá. Podías mirar para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Y la sensación que yo recuerdo, es decir, me voy a dejar cosas sin ver. No lo puedo abarcar, porque esto es como el mundo de fuera. Me pasó también con el Zelda del N64. Es decir, ¿cómo puedo yo irme a un pueblo que tiene delante, tiene detrás? Puede girar, se me van a olvidar. Hay parades que yo no voy a ver. A lo mejor me depito. No lo sé. Yo creo que en aquella época lo veíamos de esa manera. Y te habría muchas posibilidades. Ya no solo que el mercado, la gente, la industria, condicionara que fuera ese el camino que tuviéramos que llegar. Es que era el paso natural. Sí, sí, sí. Las máquinas iban para eso. Era como te permitían trabajar bien las máquinas, mover los polígonos. Claro, pero pincha una cosa, que la gente también se dio cuenta de que sí, que lo que era natural era pasarse al 3D, pero no olvidar el 2D y yo te digo que hay combinaciones o hay formas de hacer las cosas en 3D que salen mal. Que salen mal porque no, yo te digo. Sí, hay jugabilidades que son para un tipo de desarrollos. Por ejemplo, el Worms en 3D, 3D funcionaría si fuera en realidad virtual. Porque entonces tienes profundidad. Entonces vale, que te puedas mover, puedas moverte como un fantasma por la... Sí, pero se me encanta tercera jugabilidad. Claro, claro, entonces sí, ahí sí, pero si no, ya te digo, hay cosas, o ya te digo, los plataformas en primera persona no funcionan bien. No funcionan bien porque pierdes, no tienes profundidad, no tienes el punto de referencia. Ahora bien, en tercera persona sí, porque en tercera persona, los plataformas, sí que estás viendo cómo está tu personaje respecto al mundo. No va tan bien con 2D, pero aún. Ese 3D, 3D sí que funciona. O sea, ese ya era un 3D un poco más... Claro, pero era un 3D donde el punto de referencia ya lo estabas viendo. El problema en primera persona es que no lo ves, tienes que ir haciendo así, y claro, yo recuerdo en el Toolock tener que ir así, acercándome al borde, vale, y ahora hacer el cálculo de, vale, vale, esto es lo que me puedo mover, vale, pues ahora, ¿eh? y saltabas, claro, y aún así a veces te caías, claro, era como... Bueno, y aunque fuera en tercera también dependía de la cámara, que... Sí, las cámaras... Porque yo me acuerdo del Day of the Cry, de... de jugármelo en difícil petarlo de una y mil maneras, reventar el juego, que me encantaba. Ahora, había alguna pantalla, si querías subir 4 plataformas, me tiraban media puta hora subiendo las plataformas porque me caía a 2x3 de... ¿Qué coñazo? ¿Y el Tomb Raider? El Tomb Raider era mucho supermo peor, a veces también. No, el Tomb Raider al menos ese yo lo encontré que estaba bien diseñado, al menos el 1, y el 1 y el 2, que fueron los que jugué en PC cuando salieron en su momento, eso era un ejemplo de 3D bien hecho, eran plataformas y era de exploración, pero estaba muy bien hecho. Yo creo que estamos mezclando dos cosas, estamos hablando de 3D, la idea que nosotros tenemos de 3D, que en realidad son 360 grados y cálculos de distancia y mundo no abierto, pero sí espacio abierto y tal, con el paso del sprite al polígono, no sé yo si son... No, pero es que eso es lo importante, me refiero, tú cuando pasas... Para eso se hizo. Claro, tú cuando pasas, por ejemplo, de los Sonics, ¿por qué se adaptaron tan mal al 3D? Porque nunca se adaptó correctamente bien la jugabilidad 2D del Sonic al 3D. En el Sonic Adventures 1 y el 2 iban más o menos bien encaminados. Bueno, porque estaba un poco encabelado, ¿eh? Exacto, y aparte muchas veces aquello era como pasillesco y era un poco tal, pero es que a partir del Sonic Heroes inclusive, aquello empezó a demencializar, aquello se volvió un truñaco que no sabían cómo hacerlo, que se convirtió en lo que son los últimos Sonics en 3D, que simplemente es casi como un quick time event continuo, que simplemente ir corriendo hacia adelante, que además corre solo, casi, y tal, y lo que hay que hacer es con botones, es que ya ni tan siquiera a veces con el anóptico de izquierda, derecha, ir esquivando, o sea, es que es casi como un runner en 3D hacia adelante, es una puta mazocia, ya se perdió todo lo que era la jugabilidad del Sonic original, que era exploración rápida, mucha precisión a la hora de saltar, o sea, poder correr mucho, pero también poder tener precisión con las pantallas, o sea, con las plataformas, eso es lo que del 2D al 3D muchas veces se perdió, que luego se tuvo que volver, o sea, hubieron juegos, hubieron sagas, que volvieron otra vez al 2D porque dijeron, no, 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 nos hemos salido del 2D y le hemos cagado, porque ya no era una evolución gráfica, era que evolución gráfica enlazada con la jugabilidad, se perdía. Os voy a decir unos títulos, y me vais a decir, desde las respectivas, si han salido ganando o no, ¿vale? Bueno, Mario ya lo hemos mencionado, en principio sí, ¿no? Sí, mejor. Sonic, no por la jugabilidad, lógicamente, lo tenían difícil, Final Fantasy... Yo no diría que mejor, yo diría que se oprieron hacer una cosa diferente. Han evolucionado. Sí, exacto, evolucionaron. Han evolucionado. Yo diría a mí mejor, me peor, yo diría que los Final Fantasy en 2D, eran buenos de por sí, y los en 3D son buenos de por sí, pero... Entonces se puede decir que sí. Metal Gear? Ostras, son películas interactivas. Sí, no, a ver, de otro modo sí que se puede decir que mejoró. Depende, Metal Gear de ahora o Metal Gear el salto de PSX, el salto que dio o... No, 2D 3D, 2D 3D. Claro, es que el salto era un muy buen juego y el salto que dio lo dio muy bueno, otra cosa fue como ha de venir la saga después. Recordemos que el Final Fantasy, porque aquí el 6 casi no llegó, el primero 3D que llegó fue el 7, o sea, fue un salto a lo grande. Yo, pensando en el tema del salto 2D al 3D, el salto que dio el Metal Gear del 2D, del tema Sprite, al salto que dio Poligonal al 3D con el de Play 1, para mí fue un cambio bueno. Sí, yo creo que sí, en ese sí que mejoró. Sí, porque además a todos los niveles. Pero porque el concepto que ya buscaba Kojima, de hacer una película, claro, el 3D le daba unos elementos... A ver, siempre ha buscado, muy entre comillas, para entre lo que quieras, realismo. Entonces, claro, ir a acercarse al 3D, pues lógicamente mejora el concepto, no digo el juego, pero el concepto de jugabilidad a lo que buscaba Kojima creo que sí que... Y teniendo la suerte de... Y el esconderse... El hecho que se hizo en España, el trabajo en España. Ah, sí, bueno, el doblaje tan bueno. Sí, sí. Con el Valle ahí entre los suyos, sí, sí, sí. ¿The Legend of Zelda? Y enseña la camiseta. Sí, yo creo que... Yo creo que sí, yo creo que mejoraron el hecho. Es que lo mismo, eso del que ha hablado Kike, pero vaya, el conocido que era la Lintu de Paz, y al final, siguiendo la línea de la historia, a lo Karina. Boom. ¿Street Fighter? Bien, no. Fatal. No. Yo, no, yo pienso que... Tampoco sea... O sea, ni mejor ni peor. Ah, no, el Street Fighter 3D de Play 1. Peor, peor, peor. Bueno, hostia, sí. No, no, los EX. Oh, yeah, eh. Bueno, pero ese es el ejemplo... Los Street Fighter X estaban bien. No. Jajajaja. Córtale, chútalo, chútalo. El Street Fighter X 2 Plus Alpha, tío, ese mierda. Ni los Street Fighter, ni el Mortal Kombat, ni el Kingdom Fighter. Es como una pesadilla que... Mira, si te fijas los juegos de lucha, aún hoy en día se sigan sacando juegos en 2D. A nivel de lucha... Bueno... Es un género de por sí que es mucho mejor a nivel de exprimirlo, a nivel de técnicas o de estas. En 2D. No, el Brands Blue, los Arkana Heart... Los Guilty Gear. Los Guilty Gear. Los Guilty Gear, por ver... Está el Guilty Gear y un poco más. Hay muchas más. Incluso Street Fighter. El Street Fighter se sigue... Aunque sea en 3D, pero se siga luchando en 2D. Claro. No es lo mismo que los gráficos sean en 3D, que el juego se juega en 3D. A eso me refiero. Claro. El Street Fighter o los Mortal Kombat, a mi bien, me parecen bien que hayan hecho esa evolución gráficamente. Ya el 5 no, porque ya eso fue una escoria de juego, pero el resto está muy bien hecho. Y la cantidad de detalles que tiene los Mortal Kombat, por ejemplo, están muy, muy, muy bien. Mortal Kombat, por ejemplo, a mi entender gana. Mucho. Castlevania. Sí. No sé. Sí. No sé. No. Creo que nunca he jugado a ninguno, tío. A ver. No digo que los nuevos sean más. Yo soy muy fan de Castlevania. Yo soy muy fan de Castlevania Retro. Yo soy... A mi la saga me gusta. Pero el Castlevania I de Mercury Steam me gustó mucho. Muchísimo. Sí, pero no es un Castlevania, ¿no? Sí, pero no es un Castlevania. Ah, vale. Es un Castlevania. Claro. Y la primera incursión... Mejora como jugabilidad, quizá, pero es que es otro juego. Y además la primera incursión que tuvo en 3D, que fue con el Castlevania 64, a que el juego era un poco cáncer de sida. Era un poco... Era un poco... Era un poco... Tampoco es que lo defienda a muerte, pero a mi me gustó como juego. Supongo también que yo no jugaba en Castlevania Retro. Yo no puedo dar la opinión de Castlevania. Yo no puedo dar la opinión de Castlevania. Para mi el primer Castlevania al que jugué, pues fue ese. Sí, sí, no vi. Ostras. Yo creo que es lo mismo. Yo solo he jugado a los 2D. Sí, yo he jugado a los 3D y el 3D... A ver, el... Yo creo que aporta muchas cosas. Porque lo de... Como el Metal 10, ¿no? Te aporta, pues... Tener sitios más secretos. O sea, poner más secretos en las pantallas. Descubrir más cosas. A nivel de aventura, quizá... Se aporta más cosas. Pero no. El nivel de jugabilidad... Pues... Es menos dinámico. Es más... Los primeros. Los primeros. Exacto. Yo creo que en 2D... O sea... Ganó unas cosas y perdió otras. En este caso. Mega Man. O Rockman. Y el de 2D. Mega Man. Ah, vale, vale, vale. Bueno. A mi me gustaron. Me gustaron porque... Independientemente de que pasara. Al 3D no perdía la agencia. No perdía la agencia. Tengo un Legend in A. Casi mi loca. Sí. Mientras no pierdan la esencia, eso es lo importante. Es más... Yo creo que sí perdieron y la recuperaron con los... Con los de Game Boy Advance. Con los... Dos de esos. Los Xe. Game Man. ¿Cómo? Mega Man Xe, era algo así. Se llamaba algo así. Sí, salieron 3 o 4 a partir de Game Boy Advance por ahí. Salieron otros que sí que mantenían la esencia. Yo creo que sí perdieron. Perdón. No sé. No vas. 2D5. Es el 2D5. Pero cuál es el 2D5. Ah, bueno. Pero siguen siendo 2,5D. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Gráficamente, pues... La jugabilidad es 2D. Lo que pienso es que tendrían que... Sí. Tendrían que haber mejorado los gráficos. Pero igual en Donkey Kong Country... En el Donkey Kong Country... Los Super. En los Donkey Kong Country... Sobre todo los... Los que se adquirieron ya para 3DS o Wii U y todo esto. Pienso que deberían de haber mejorado los gráficos. Porque con la excusa de... De... Ah, bueno. Es super... Y vamos a hacerlo en low poly porque tampoco necesita mucho. Ahí se han ido tocando un poco. Sí. Me apalango. Como sin hacer nada. Porque se notó mucho en su época... Hombre, es que a ver. En su época se notó mucho con el... Con el Donkey Kong Country de... De... De Super Nintendo. Porque no lo hizo Nintendo. Lo hizo Rare. Y sacó ellos una... Sacaron ellos una tecnología de pre-renderizado con otras máquinas y tal. Que esos gráficos en su época... Era ahora como jugar a un juego de PlayStation 5 o PlayStation 6. Sí. Se salía de la... De lo que podía hacer cualquier consola. Sí. Entonces... O sea... No. Yo para mí... Los de... Los de 3DS que son... El de 3DS que ahora... Y Wii U y todo eso... Para mí son juegos 2D. Sí. Son juegos 2D. Lo que pasa es que encima no han aprovechado el 3D para darle chicha. Pero... Pero han mejorado. Han mantenido la línea un poquito más. No sé. Han seguido siendo 2D. O sea... Han pulido a nivel de jugabilidad. Han pulido a nivel de jugabilidad. Pero... Del 2D al 3D no han mejorado nada a nivel gráfico. No. Incluso pienso que han tirado hacia atrás a nivel gráfico. Bastante. ¿Y alguno que queréis comentar vosotros? Bueno... Los que ya he dicho antes. El Edward Gym. O... O... El Flashback. Hay... Hay juegos que el 3D no les ha sentado bien. Porque lo han forzado. Y porque... Hay mucha gente que olvida que... Los gráficos no es... No lo es todo. Que es muy importante. Que se tiene... Se tienen que... Hombre. Yo hace poco compré a través de Humble Bundle. La web esta. Sí. Pille todo el pack. Que no he podido jugar. Porque con Sierra de Mac no es muy compatible. Pero... Los Sam & Max. Muy bueno. Yo tengo el original de PC. Es que me ha recordado porque tengo con las instrucciones en castellano. Todos. Y de LucasArts. Y siempre decía, hostia, a ver si lo encuentro bien de precio. Y el otro día, hace 2 semanas. En Humble Bundle estaban todos. Y por 10 euros. Y... Bueno, los Sam & Max y no sé cuánto. Un juego más. O sea, flipé. Y... Hostia, pues está curioso. O sea, me tuve... Bueno, me tuve a instalar Parallers bajo una movida, ¿sabes? Pero... Pero pude jugar un ratito. Y hostia, pues estaba... Estaba logrado. Pero claro, ya era una aventura gráfica. Ya no era rollo... Pasapantallas. Ni... Lucha. Ni nada. Es diferente. Con lo cual la jugabilidad sigue siendo la misma. Porque seleccionando objetos. Buscando cosas. Sí. Yo no sabía que Sam & Max colgo nada. Rock and Sword, por ejemplo. Sí. Salieron para iPad también. Lo típico de Sam & Max no sé qué. Y luego... 1.1. Como episodios. Sí, eran episodicos. Como episodios. Sí, había unos cuantos. Además, había por temporadas también. Sí. Wow. Sí. Solo que comentaría del nivel 2D3D. Creo que básicamente fue la época de pasar de 16 a 32. Claro. Y que... Creo que sí que es lo que decía. Que se forzó un poco en el sentido de que... Para todo dinero se tiende. Sí, ¿no? Pero que fue un poco la imposición del éxito de Sony y PlayStation. Porque cuando salió antes la Saturn, la Saturn tenía más RAM y... Y además tenía... Podías ampliar la RAM. Y eso era pensado para los 2D. Y además una empresa que venía de las recreativas. O que trabajaba con recreativas. O sea, su idea, aunque ya habían sacado que si el Virtual Racing y algunas cosas más en 3D. O el... El SimHit en Panamiga CD y alguno más. Sí que se estaban como haciendo pruebas y bastante curradas y tal. Pero se seguía pensando en los... Bueno, Sega básicamente. En seguir usando el 2D y exprimiéndolo. ¿Por qué? Porque era bonito. Era fácil desarrollo. Bueno, era el desarrollo que se hacía en esa época. Yo creo que fue un poco... Sony impuso el 3D. Y creo que se adelantó demasiado en su tiempo. Porque hay algunos juegos de Play 1 que cuestan de ver. Incluso en la época. A mí en la época ya... Incluso en la época me cuestaban de ver el 3D. Pero también habían maravillas. También se llegan a hacer las maravillas. El Omega Boost por ejemplo. Creo recordar... No me acuerdo bien. Pero creo que el primer juego que jugué así en 3D. Fue el Knights. Para la Saturn. Y era muy bonito ese. Y era una pasada. Sí, pero el desarrollo era 2D. Creo que vení... No, no, no. ¿El The Bull of Man? Ibas morando. La jugabilidad con la movilidad. Pero iba así. Sí. O sea, la sensación que te daba de ir por el espacio era una pasada. No, no. Sí, por supuesto que se ganó. Lo que creo que creo que se forzó a hacerlo todo en 3D prácticamente. Bueno, pero eso es como ahora. Entonces... Ahora si no lo haces hiperrealista parece que no es un juego y luego te salen cosas que dicen... Sí, simplemente digo que creo que se forzó demasiado, o se adelantó demasiado, a veces sin suficiente calidad. Cuando... Si hubieran mantenido al menos un mitad y mitad, en 2D hubieran salido cosas muy guapas. Bueno, y siguieron saliendo. Sí, 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 pero en minoría. No creas, en Japón el catálogo era muy seguro. Sí, claro, en Japón. Pero aquí no, coño. Aquí no llegaba. Pero eso ya es un problema de Europa y de América. Porque en América... Aquí atrás de la muerte. Era por culpa de América que se hacía el filtro de... No, los juegos de rol no interesan fuera de Japón. Sí, sí, sí. No, no. Y evidentemente sea no. O sea, hay cosas... O sea, es lo que decía. Hay cosas que son... Jugabilidades que son muy para 2D y otras que son para 3D. Juego de coches mismo, como decías en un shooter. En 2D... Claro. Había... Que sí, los run y tal, pero... Ya. El tema este se excluye, ¿no? El tema este es un 3D, pero no dejes de hacer... Exacto. Poder jugar a un gran turismo en Play 1, pues era un pasote. Claro. Pero no por ello... Tenían que haber dejado de salir los juegos en 2D, pienso yo. Claro. En ese sentido es que perdimos algo. Es como la animación en 2D y la animación en 3D. Exacto. Hay cosas en 3D que es genial, pero siguen haciendo dibujitos normales, ¿sabes? Exacto. Exacto. Sobre todo, ya no tanto a nivel gráfico, sino a nivel de jugabilidad. Porque es una de las cosas que siempre se olvida. O sea... Hay que tener en cuenta que ciertas jugabilidades en 2D funcionan, en 3D no, y en 3D funcionan en 2D no. Entonces, claro, el problema que hubo con la transición forzada a lo cafre, de huir hacia adelante, era de que había juegos que decían, no, por ejemplo, hubo muy pocos beat em up en 3D que funcionaran. Únicamente el fighting force, el primero, fue de los poquísimos que decías, mira, un beat em up 3D en 3D, no en 2,5D, en 3D, que aprovecha bien las cámaras, todo, la jugabilidad, la tecnología, estaba muy bien hecho. Eso es un juego bien adaptado. Luego están claros los que, incluso habiendo pasado varias generaciones como el de My Cry, dices, ¿quién ha sido el que ha puesto esta cámara aquí? No puedo saltar, salto al vacío sin ver dónde está la... Claro, es muy importante ver que el 3D se tiene que adaptar bien. Para despedir, vamos a armar aquí. Me mola la peana, he hecho. Está bueno. Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Había ganas, ¿no?, de volver, ya ves. Bueno, yo he de venir, que no había venido. Bienvenido, tío. Queremos saludar a Jaime, que por problemas técnicos no ha podido... Acompáñanos con nosotros. Y a José Antonio Alcázar, que está rabiando... No sé si estará ya pegándole patadas al router o algo, pero estaba cabreado porque le he dicho, te llamo y hablas aunque no te veamos. Del genio que llevaba no quería conectar. Y Vanessa Cadrian y Alex, que también están ahí al otro lado. Sumukai, si estás todavía por ahí, hoy están muy callados, Sumukai. Un saludo y al resto que nos estéis viendo. Recordad que nos podéis seguir dentro del canal Freaky Room en YouTube y en Twitch, si queréis ver los directos. Y poco más, ¿no? Estamos también en las redes sociales Facebook y Twitter. ¿Alguna cosa no queréis decir? Aparte de que hace mucho calor ya. Sí, está empezando a atacar ya. Ahora abrimos la ventana, tranquilos. Y nos vamos a comer. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en... Recordad que a partir de ahora es el último domingo de cada mes. Ya una fecha fijada para que sepáis cuándo vamos a emitir. 11 de la mañana en España. Bien. Y proponedos temas y, yo qué sé... Enviadnos juegos y... Enviadnos cosas. Si nos está viendo una compañía, también podemos hacer unboxing. Sí, sí. Hacemos promoción. Promoción de la que sea. Por favor. Pero una a cada uno, ¿vale? Claro. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Mucho vicio. ¡Venga! ¡Salud! ¡Hay aire! Siempre. Por favor, abre la ventana. ¡Cómo mola! ¡Omachen! ¡Ah! ¡Penredostante!